Oh, 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 Daddy Oh, 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 oh You know what we do, man, let's do this Oh, 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 Daddy, Daddy Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ya me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Ella hace todo por seducir y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide Y yo voy, 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 voy con la que me pide Y yo voy, voy, voy con ella en su crimen Y yo voy, 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 voy Alli me pide, eso ya qué me suena para el que yo me pegue Y yo voy, 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 voy Yo voy, 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 voy zuquir y yo voy, voy Alli me pide El soy оки en su crimen Es un crimen, ata pal BLLD Es esta mujer la que se rompa el absurdo Ypage pa' la alcalib Presenta que la disco, calla, calla, la luz, todo pa' el cielo Esta noche, aquí se rompe el suelo Ella hace todo por seducirme Y yo voy, 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 voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Esto es la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Esto es la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Venga por ella cuando es un calor Ella me cura cuando es un perro de amor Venga por el único en tu sabor Me encanta tu color, bañada en tu sol Venga por ella cuando es un calor Venga por ella cuando es un perro de amor Venga por ella cuando es un perro de amor En tu amor� me calman al top Te encanta tu color, bañada en su dor Venga por algo que todos los visten Y te mando el conto para todos y te mando a la taba, no eres candela, que no te aburriste la de la marina. Y bajo palayar, palayar, presisto que la disco está allá, está allá, ya nunca está todo en baño, pero esta noche es la que se rompe el puerto. Ella hace todo por seducirme y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide y yo voy, 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 porque fue la que siempre quise ver y yo voy, voy, voy. Yo voy con ella, no es un crimen y yo voy, 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 ella hace todo por seducirme y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide y yo voy, 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 fue la que siempre quise ver y yo voy, 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 porque ella no es un crimen y yo voy, voy, voy. Tuίνa el conto para todos y lo que ella me pide y yo voy, 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 voy.